Papá, mamá, papá, mamá, papá, mamá, papá, mamá, papá, mamá, papá, mamá Le falta en mano a la noche Manito, 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 manito Ahí vamos Estoy comprometido tarde, noche y mañana Estoy comprometido tarde, noche y mañana Si quieren hablar conmigo vengan pa' la otra semana Si quieren hablar conmigo vengan pa' la otra semana El lunes me voy de falla, el martes cristianamiento El miércoles un cumpleaños, el jueves un casamiento Que se oigan las manos que estamos de fiesta en Cosquín, mamucha Papucho Papá, mamá, papá, mamá, papá, mamá, papá, mamá, papá, mamá Ahí vamos El viernes cumpleaños, mi negra, la negra mía El viernes cumpleaños, mi negra, la negrita mía El sábado y el domingo me voy pa' la pulpería El sábado y el domingo me voy pa' la pulpería Sí, señor Tratándose de falla, vidita, soy el primero Por eso aquí en Cosquín me llaman el parrandero Se fue